En la pista, lote número 51, son 10 machos de levante cruzados con romo sinuano. El peso total para ellos es de 1.550 kilos, peso promedio para cada uno es de 155 kilos procedentes de Puerto Boyacá. La base es de 7.000 pesos por kilo, pesados a las 9.57 de la mañana. Lote número 51. Lote número 51.